Existe un lugar Un lugar muy bello De bellas moradas Donde Jesucristo Me invita a morar Él dijo no temas No vivas turbado Pues donde yo voy Allí tú conmigo También vivirás En la casa En mi padre Hay moradas Para ti En la casa De mi padre Hay moradas Para ti En la casa De mi padre Hay moradas Para ti En la casa De mi padre Hay moradas Mi paz Dios dejo Es la paz De Dios Y no como el mundo El cual va sin rumbo Más Dios Y si yo me fuere A preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo Vosotros 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 estén En la casa En la casa De mi padre En mi padre En mi padre Hay moradas Para ti Para ti En la casa En la casa En la casa En la casa De mi padre